¡Epa! ¡Está, Donateli! ¡Diablo! ¡Ey, Diablo! ¡Vamos, Chaparrito! Dijiste que me querías Llamándote fui feliz En tu mar navegué Y en tus playas dormí Pero el sabor de tus labios No me han dicho la verdad Otro amor, otro amor Hay en tu vida No, no, mujer Tú no me harás llorar Yo no me importas mal Amor es gracias a Dios No, no, mi amor Si engañas el te, el te, el te, el te Mañana te llorarás Tu infidelidad A ver, agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo, amigo Para el Chaparro ¡Vamos, Chombrita! ¡Vamos, Chombrita! ¡Vamos, Chombrita! ¡Vamos, Chombrita! ¡Vamos, Chombrita! ¡Oh, Loquito César! Dijiste que me querías Llamándote fui feliz En tu mar naveguer En tu mar navegué Y en tus playas dormí Pero el sabor de tus labios No me han dicho la verdad ¡Feliz cumpleaños! Otro amor, otro amor No me han dicho la verdad No, no, mujer Tú no me harás llorar Yo no me importas más Amor, gracias a Dios No, no, mi amor Si engañas de este amor Mañana llorarás Tu infidelidad Algún día llorarás Algún día entenderás El amor que te vi Ese día no estaré más Nunca más No, no, mi amor Si engañas de este amor Mañana llorarás Tu infidelidad ¡Feliz cumpleaños! 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 Desesperado Desesperado estoy por ti mi amor Por tenerte, por abrazarte, por amarte Por morderte un pedacito de eso que tienes Tus labios Hoy al despertar el sol en mi cama Calatito con lágrimas Con el recuerdo de nuestras noches Y tú no estás La tristeza quema aquí en mi pecho Este amor Y el dedo a que Tú no regreses Me hace llorar Te quiero mi amor Lo sabes muy bien Tú eres mi vida, mi ensueño Y mi cariño Y mi ilusión Hoy al despertar el sol en mi cama Calatito y afeitadito con lágrimas Con el recuerdo de nuestras noches Y tú ya no estás La tristeza quema aquí en mi pecho Este amor Y el miedo a que tú no regreses Me hace llorar Me hace llorar Yo ahogaré Este amor Este amor Este amor Y lo va a robar Lo va a robar Y va a robar Te tuve entre mis brazos sin amarte No pude comprenderte que me amabas de verdad Y ahora que no estás más a mi lado Comprendo que yo te quiero Vivir sin ti no puedo Por dejar que sufras por mí Por jugar con tu corazón no Si yo no quiero sufrir ni llorar Como tú te quiero, te quiero a ti Perdóname Por dejar que sufras por mí Por jugar con tu corazón no Si yo no quiero sufrir ni llorar Como tú te quiero, te quiero a ti Perdóname Mi buen amigo Coqui Y su señoría Fox No hay más Papi Rápido, sin intervenciones Carajo, no hay más Maricela No hay más No hay más No hay más